Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Los que complementan la información que está todos los días en www.comiqueando.com.ar Y hoy le quiero dedicar este video a contarles que a partir del martes 21 Vamos a empezar el verano compartiendo con todos ustedes Nada menos que el número 4 de Comiqueando Digital El último de estos 4 números que pautamos para el 2021 Ya está prácticamente listo El martes va a estar en la casilla de toda la gente que ya lo compró en combo con alguno de los números anteriores Y por supuesto se va a poder comprar también en forma individual en nuestra tienda virtual Que es comiqueandoshop.blogspot.com Es el último número entonces de los que habíamos pautado para este número Un numerazo de 280 páginas La nota central, como ustedes ya saben o suponen porque vieron la portada Está dedicada a la vida y la obra del maestro Hugo Pratt Es un artículo increíble escrito por el especialista español Ángel de la Calle Un hermoso trabajo, completísimo, muy muy bueno Y después tenemos un montón de otras notas, secciones, columnas y contenidos audiovisuales exclusivos Tenemos por ejemplo un video exclusivo sobre los 25 años del primer Fantabaires Algunos se acuerdan, algunos fue al primer Fantabaires, al de 1996 Bueno, tres de los responsables de aquel primer evento mitológico que se hizo en Buenos Aires Van a estar dialogando con Javi Paredes en un video exclusivo También hay un podcast íntegramente nuevo Que solo viene como complemento de la Comiqueando Digital Todo dedicado también a Hugo Pratt Donde charlamos con Juan Díaz Canales, que es el guionista de Black Sad Y actual guionista de Corto Maltés Con Patricia Zanotti, que es la representante, la manager La que maneja los derechos de la obra de Hugo Pratt para publicarse en todo el mundo Con los especialistas Aldo Pravia y Paco Linares Que cada uno de ellos escribió un libro sobre Hugo Pratt, muy grosos Y con el maestro Gianni Dalfiume Un mito viviente de la historieta argentina Un maestro que fue en su momento discípulo, fanático, colega, amigo de Hugo Pratt Otro Tano, otro dibujante italiano, nacido en Italia Que vino a Argentina, se quedó Y acá está todavía, ya hoy no produciendo historieta como los años 60, 70 y 80 Pero vamos a repasar toda su ilustre trayectoria en una charla muy muy interesante Y después, bueno, por supuesto está la columna de Cava Está la dimensión unitaria de Luquita Ferrero Los Mighty 80s de Diego Acorsi Los Comic Z de Nacho Alcuri En vez de La Posta ahora está Al Pasto Porque nos fuimos para el lado de la edición de manga en Argentina De la mano de Fede Musso Bueno, un montón de material Y las notas Altísimas notas Tenemos notas de 30 y pico de páginas Unas notas completísimas, muy zarpadas Bueno, está por supuesto como ya contamos la de Hugo Pratt Pero también hay una nota sobre toda la trayectoria del maestro David Lapham Otra sobre toda la trayectoria de Chanti Otra sobre Amalgam, el famoso universo, ¿se acuerdan? mezclado entre DC y Marvel Del que hicimos alguna vez un videito Astro City, la gran creación de Kurt Busiek Que cumplió 25 años el año pasado Bueno, un montón de cosas más Una nota sobre Dora de Ignacio Minaberri Una de las excelentes series que tiene hoy la historieta argentina Y una nota, hay algunas más obviamente que ahora no me voy a acordar Y una nota muy zarpada de muchísimas páginas Que recorre todas las historietas de He-Man y los Masters of the Universe Desde aquellos mini cómics que venían de regalo en los estuches de los muñecos En los packs de los muñecos que algún coleccionista clásico probablemente tenga Hasta lo que salió el mes pasado a través de Dark Horse Que es la editorial que en este momento tiene los derechos para hacer los cómics de He-Man Bueno, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo prescindible, qué es lo fundamental Todo eso en una nota completísima que hizo Hernán Cachadurian Y que recomendamos un montón Después hay una nota muy loca sobre el manga en México Cómo se editó el manga en México Y qué autores mexicanos se le agregaron a producir historietas mexicanas Pero influenciadas por la estética o los temas típicos del manga Bueno, un montón de material van a descubrir A lo largo de, repito, 280 páginas La revista se va a poder descargar por sólo 450 pesos Si pueden colaborar Es un enorme esfuerzo que hemos hecho Muchísimo material para que tengan para leer, para escuchar y para mirar durante muchísimos meses Y bueno, es lo único que les pedimos Ustedes saben, todo esto es gratis El sitio web, el canal de YouTube Los vivos que hemos hecho en Instagram durante este año Los podcasts que hacemos normalmente en el sitio también Todo es gratis Menos la descarga de la Comiqueando Digital Que vale nada más 450 mangos Se pueden copar y tirar un pesito para este lado Si están fuera de Argentina vale un par de dólares Vale muy barato Y por supuesto hay un montón también en la tienda virtual De descargas gratuitas Para el que no quiere poner un mango Y quiere leer números atrasados de Comiqueando en digital Puede hacerlo sin pagar absolutamente nada En el sector de descargas gratuitas de la tienda Vamos a... La tienda va a seguir Pero no la vamos a seguir renovando por un tiempo Porque bueno, no está previsto por ahora Un nuevo número de Comiqueando Digital Quizás en la segunda mitad del 2022 Tengamos alguna noticia respecto de eso Por ahora no está confirmado No les quiero adelantar nada Simplemente agradecerles muchísimo A todos los que apoyaron la Comiqueando Digital Durante este año Fue un gran, gran impulso El que nos dieron descargando la revista Desde la tienda virtual Sobre todo el número 3 El número 3 fue impresionante La cantidad de gente que se bajó el número 3 Y bueno, el que pasó por la tienda Y dejó su pesito La verdad que es conmovedora Se lo tenemos que agradecer de todo corazón Muy pronto tenemos el último video manga de este año Después tenemos uno o dos videitos más De Comiqueando Review Para completar el 2021 Y después les vamos a contar Que se viene en el 2022 Después de una breve pausa Que seguramente vamos a hacer Para recargar las filas Muchísimas gracias Y hasta muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!